Bueno, usted, este... usted, Fidel... A mí pregúntame, no, 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 pero por favor, estamos tratando de un tema muy serio, hombre. Por favor, por favor, ¿qué me hace acá? Vamos, 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 que tengo mi preocupación. Bueno, usted, Fidel, usted... ¿Qué espera usted del futuro gobierno? El raro. Yo lo estaba escuchando y voy a tener en cuenta sus manifestaciones. Este, voy a tener en cuenta sus manifestaciones, ¿me entienden? ¿Usted va a tener en cuenta? Sí. ¿Y qué tiene que ver usted para tener en cuenta mis manifestaciones? Nosotros. ¿Pero quiénes somos nosotros? No, oiga, si usted me dijo... ¿El gobierno? ¿Pero qué gobierno? Si usted me dijo que era diputado y que iba a renunciar porque le parecía poca la dieta. ¿Qué viene ahora a decirme? Si usted ya renunció, entonces. Es diputado, pero el ministerio lo sigo teniendo. Así que usted iba a ser diputado y ministro. Así es. Y será curioso, Fidel, ¿ministro de qué iba a ser? No, 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 dos, tres, pero diputado y ministro. Sí, sí, bueno, pero... Las cosas en la actualidad, con un solo trabajo no se puede vivir. Pero, ¿y ministro de qué iba a ser? Ministro, que yo sé que es ministro de qué. ¿Qué? ¿El ministerio? De Broglie. No sé. No, es el ministerio que se queda acá. De Broglie. Mano, 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 mano. ¿Es el ministerio? Sí, 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 es el ministerio. ¿Se simplifican las razones? Bueno, por favor, basta ya. Pero, bendito Dios. Basta ya. No, 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 no